Música Ayendo como loco cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo Me la encontré a ella Mujer tan bella Yo con una botella Me dejen de dar paz Y caen las garras de ella Mujer tan bella Yo con una botella Me dejen de dar paz Y caen las garras de ella Me conquiste en un momento de debilidad Yo jurándome que nunca me estima a tocar Todo por culpa de esas malditas cervezas Con esos labios son gente que no te besa Porque no voy capaz de mi son En el ranking de mi culo siempre fuiste el top Los cagamos los dos solos en la relación Los dejamos solos locos y sin protección Demasiado tarde yo con los tragos en la cabeza Eres mi debilidad Me encanta cuando te pones nece Demasiado tarde yo con los tragos en la cabeza Eres mi debilidad Eres mi debilidad A ti nadie te endereza Mujer tan bella Yo con una botella Me dejen de dar paz Y caen las garras de ella Mujer tan bella Yo con una botella Me dejen de dar paz Y caen las garras de ella Mujer tan bella Yo viviendo con un loco cerveza Con unos percieros Bañándome la cabeza Corrante con un corazón malo Caminando solo Mujer tan bella No quiero que acabas un poco triste Que te pusiste a beber Con un mampora y te fuiste Ay baby Me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Ay baby Me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Ayer me dijeron Tos en mi casa Y una vez buscándome Como un loco en la calle Y yo bebiendo Como un loco en la cabeza Con unos parceros Y yo acuro No creo en mi casa Y yo recuerdo Que te juarez Mujer tan bella Mi casa Dísono Y yo compound Mujer tan bella Mujer tan bella w Y van a salir Gracias.